Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más aquí en mi canal. Bienvenidos a todos los que me visitan por primera vez. Yo soy Ani y quiero contarles que estoy organizando la decoración de mi sala. Ya casi está todo listo, me hacen falta son las persianas. Pero la idea de esta decoración es que un 80% sea con los proyectos que hemos estado creando aquí en el canal. Que son como los cuadros, los jarrones, la mesa de centro. Pero algunas cositas hacen falta para complementarla. Así que en este mismo momento voy a un almacén a buscar las persianas. Así que bueno, pónganse cómodos y acompáñenme. Bueno, miren, acabo de llegar. Se llama Persianas García. Este es el puente de Florida Blanca. Miren, aquí me encuentro. Miren, allá están las letras que dicen, yo amo Florida Blanca. Por allá queda Papi Quiero Piña. Así que para que ustedes se ubiquen en donde yo me encuentro. Miren, Persianas García. Así que bueno, vamos, entremos. Acabo de llegar aquí al almacén y estoy encantada con todos los diseños que tienen. Ay, Dios mío. Tienen hasta unos paisajes preciosos. Tic hasta eso en super tendencia. Pero quiero contarles que mis persianas en lo personal son como un diseño especial. Porque resulta que mis marcos de ventana, ellos, como les digo, a ver, ustedes me acompañaron a hacer el video de cómo crear los marcos, ¿verdad? Y ustedes tienen presente bien el diseño que mis ventanas son alargadas. Entonces, para conservar el diseño, yo lo que quiero es que la persiana quede por dentro. Así que, pues bueno, acabo de llegar. Voy a hablar con ellos para decirles que es un trabajo especial para poder conservar como tal el diseño de la ventana. Entonces, espero que me hayan logrado entender. Así que, pues bueno, acompáñenme y venga, les muestro todos estos hermosos diseños que ellos tienen. Este tipo de persiana se le denomina para el japonés, ¿sí? Súper lindo. En el material que tenemos acá es un material que es, se llama screen, es anti-solar, súper fácil de limpiar, tiene un diseño súper bonito. Súper lindo. Y pues esta persiana la tenemos motorizada, pero también puede ir manual. Esta me sirve para la parte del primer piso, la parte de atrás del portón, miren eso. Ay, qué hermosura. Porque es el tipo de persiana además que se están hechos para ventanares grandes, ¿no? Sí. Por su estilo, por los telos, por su movimiento y su funcionamiento. Uy, me encantan las personas, es que dan como un estilo, una elegancia, claridad, ¿cierto? Y también pues privacidad, ¿no? A la vez se da privacidad. Porque de allá para acá no se ve. No, no se ve. Ajá. Miren, esta también está súper linda. Esta también es motorizada. Sí. Y el color es así como tipo madera. ¡Ah, también! ¡Qué bonito! Con ese sistema. Es un material más decorativo. Sí. También ella se utiliza muchísimo para las habitaciones. Ajá. Porque es doble función. Ya. Ahí puede pasar luz y ahí le da privacidad. Ajá. Muy bonita. ¿Cómo se llama esa? Tipo Chill Elegance. Tipo Chill Elegance. Ajá. Qué bonito. Bonita, ¿no? Bonita. Ah, ok. Y esta entonces. No, está súper linda. No, está muy bonita. Y con este paro. Por el centro. Por el centro. Con este continúo. Ay, ya. Bonito, ¿no? Que se recogen. No, no hay unas que ya ven a salir. Ah, sí. Es dependiendo de la maté. No, no hay un punto. No nos cae más acá. Pero mire cómo queda. Cuando se va a hacer una visión. Exacto. Claro. Decorativa. Es un plus. Es un plus. Que le da la decoración. A cualquier espacio que usted tenga, ya sea en su oficina, ya sea en su casa. Claro. Es lo mejor que la calidad, seguro. La calidad. Esta también me gustó. ¿Esta la viene en blanco? ¿Esta la tienes en vestida? Esta viene en beige, blanco y gris. Ay, y esta, mira, esta es novedosa, ¿no? Sí, esta es Imperial. Si quieres, gola, si quieres. ¿Qué es el gel gel? Ah. ¿Cómo es el gel gel? Bueno, así es para cerrar. Lo último cuando... Ay, mire, ya se recoge. Sí. Es muy bonita la decoración. Es un poquito delicadita, pero es muy decoración. Sí, sí, se ve que los pedazos son especiales. Es un tema de la luz. Entonces, es un sistema que se metió por ahí, se llama coberla o coberlina. Entonces, los espacios que pasan luz, el luz cubre. No, 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 no. No, 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 no. En este material, en este material es blanco. Es blanco. Me debe estar la luz. Miren qué linda. Yo propongo a escoger esta para la versión de mi cocina. Me gustó. Se ve súper linda. Y bueno, ya aquí desde la comodidad de mi sala continúo contándoles que estoy súper feliz, porque se acerca a la decoración de mi sala. Por fin, ya después de tanto tiempo ha sido todo un proceso. Comprando cada cosa, que los sillones mandándolos hacer, que el tapete pedirlo. Ah, ya ahorita se los voy a enseñar. Estar creando los cuadros con los jarrones, que la mesa. Todo ha sido un proceso y ustedes han sido testigos. Pero bueno, yo quiero mostrarles algunas cositas que compré para esa decoración. Pero también quiero contarles que las persianas ahorita, ellos vienen a verificar medidas. Yo ya hice una cotización a base de las medidas que llevé. Pero de todas maneras, ellos dicen que el precio puede cambiar. Depende, sí, de la medida. Puede que de más, puede que de menos. El precio también depende del tipo de tela. En este caso yo escogí la cascada, se llama cascada. Es una tela blanca, tiene destellos plateados. Pero tienen unos accesorios súper lindos. Y uno en especial me encantó, que se llama perfil de lujo. Y él va en la parte de abajo de la persiana, ¿sí? Cuando uno la desprende, o sea, sí, la baja. En la parte del borde de abajo. Tiene un perfil súper lindo. Yo las escogí, las dos de la sala, sí. Las dos de mi puerta, no. Las dos de la puerta, no. Yo estuve mandando a hacer cuatro. O sea, la idea de mandar a hacerte una vez cuatro. Mi puerta a la entrada, ella es de vidrio. De afuera, hacia adentro, de día. No se ve. Pero de noche, sí, estando las luces encendidas. Entonces, de noche yo necesito privacidad. Así que mandé a hacer las cuatro. Voy a esperar que ellos vengan a tomar las medidas. En cinco días, por lo general, hacen entregas. Conmigo van a hacer una excepción. Ya que yo les decía que esto va para un video decoración. Y que me echaran la manito ahí, agilizando eso lo más rápido posible. Así que bueno, eso es lo que quiero compartirles. De en cuanto a las persianas, esta información es súper importante. Quise hacerles este video por eso. Porque yo sé que ustedes quieren saber dónde yo compro, dónde mando a hacer, dónde encuentro. Y este tipo de video se presta para que yo les brinde a ustedes la información completa. Con más detalles. Así que bueno, vamos a esperar que lleguen. Y ya en el video decoración ustedes las van a ver. También estoy como ansiosa de cómo se van a ver con ese perfil de lujo. Bueno, en fin. Quiero contarles que estuve comprando algunas cositas que voy a utilizar para la decoración. Como por ejemplo, velones. Resulta que los velones que yo tengo, cuando ellos, son blancos, ¿no? Pero cuando uno los utiliza, ellos se ponen amarillos. Cambian de color, entonces no me gustan. Entonces voy a dejar los otros para encenderlos. Pero estos los voy a dejar solo para cuando yo les haga video decoración. Para que se vean así blanquitos, súper bonitos. Estos los estuve comprando por valor de $13,500 pesos. Voy a utilizar esta malla o bandeja decorativa dorada. Yo ya las había visto y las he visto en varios tamaños y varios colores. Pero realmente las encontraba a un precio alto. Me parece algo muy sencillo. Y las veía en $60,000, $70,000, $50,000. Pero esta la encontré por $18,400 pesos. Me pareció muy económica y es muy bonita. Miren. Miren tan hermosa. De pronto estaré colocando aquí algunas bolitas de espejos de las que tengo. Bueno, vamos a ver. Esto es más o menos como ideas. Pero yo sé que en el momento de la decoración hay cosas que pongo de más, quito. O sea, hago cambios. Porque bueno, más o menos es como una idea de lo que me gustaría estar utilizando. La torre de París. Yo la tuve en un tiempo y la estuve pintando de blanco, de plateado, de dorado. Y la verdad no sé. Que la hice, se me desapareció. Esta vez la vi. Dije, ay, la quiero volver a tener para pintarla en dorado. Y también es un sueño. Hace parte de un sueño. Ustedes saben que los sueños hay que tenerlos ahí. Siento que aparte de plasmarlos en la mente, en el corazón. También visualmente hay que tenerlos ahí todos los días. Y de verdad que esto hace parte de un sueño. Visitar París. Me encanta. Entonces la quise comprar para pintarla de dorado. Y utilizarla en la decoración de, de pronto, de alguna bandejita que yo ponga. Bueno, en todo caso, esta quiero incorporarla en la decoración. La estuve comprando en un almacén de Giron, artesanía Giron. Y me costó 19 mil pesos. Candelabros dorados. Preciosos. Miren esta hermosura. Esto lo estuve comprando en el almacén Jamar. Ellos suelen ofertar decoraciones. Así que estos tienen un valor de 69 mil pesos cada uno. Precio real. Pero los ofertaron y los encontré por 45 mil pesos cada uno. Así que me parecían súper económicos. Están bien bonitos. El color dorado me encanta. El tipo espejo. Yo los voy a estar utilizando quizás de pronto en una bandeja. O si no los pongo sueltos en la mesa de centro. Vamos a ver cómo organizo esa decoración. Otra de las cosas que voy a estar utilizando para la decoración. Es este hermoso libro. Que es de Fresh Country. Ay, miren tan hermoso. Esto es un regalo súper especial que recibí de parte de la familia de mi esposo. Así que pues llegó justo en el momento que yo más lo necesitaba. Porque me gustaría complementarlo en la decoración de la sala. Aunque el Fresh Country pues es un estilo de decoración que es entre rústico y elegante. No vaya mucho con mi estilo. Pero sí, hay ideas súper lindas, súper lindas que me gustaría sacar de aquí este libro. Yo lo voy a estar utilizando para la decoración de mi sala. Me gustaría ponerlo como en una basecita. O no sé si todavía ponerlo así. O bueno, tengo tres opciones. Vamos a ver cómo lo utilizo. Pero miren esta hermosura. Hermoso. Y aquí uno puede sacar ideas de decoración. Miren, por ejemplo, esta idea de baño. Que está un espejo. La tina. Ay, me parece súper linda. También tienen varias ideas bonitas para baño, para cocina, para arreglo de mesa. Ay, me encanta. Miren, por ejemplo, esta también. Esta idea de baño. Miren, está precioso. Hay muchos, muchos estilos súper lindos que son de ayuda para inspiración. Así que, pues bueno, Alex y Rafaela, muchísimas gracias. Un regalo muy hermoso que para mí vale oro. En cuanto a flores, yo voy a estar utilizando las que ya tengo, las de color blanco. Pero yo las arreglo con las hojitas que estuve comprando para Navidad. Las de color dorado. Miren, se ven súper lindas. Yo las enrollo ahí en un gajito. Y miren cómo se ve bonito. Pero resulta que me gustaría más flores blancas. Pero no encontré. ¿Sí? Entonces, para eso, yo pues tuve como la idea de buscar unos accesorios para complementar. Y que el jarrón se vea más bonito. O sea, el arreglo se vea, no sé, como con diseño. Algo así, más o menos. Entonces, como no encontré y quiero que el arreglo se vea como más llenito, como con textura, con diseño. Encontré estos gajitos que son como así, enrolladitos, como unos churquitos. En color, son con color naranja, pero yo los voy a estar pintando en dorado. Siento que esto le va a dar como más diseño al arreglo y se va a ver algo diferente, no sé. Esto los compré como por $1,500 pesos cada uno en el almacén de artesanías Quirón. Y también esto lo encuentran en viveros del bosque o donde vendan, sí, todo lo de artesanías. Esto los voy a pintar en dorado. Y también compré este eucalipto. Yo utilizo siempre el de monedita, que es de hojita redonda pequeña. Pero esta vez quise comprar este, que es de hoja más grande, porque la voy a estar pintando. Hay quienes dicen que, ay, no pinten el eucalipto porque se les va el aroma, le tapa poros. Y huele delicioso. Pero esta vez yo lo quiero utilizar más que todo como decoración, sí. Entonces lo voy a pintar de dorado las hojitas y se las voy a estar incorporando a ese arreglo. Vamos a ver cómo se ve, pero la idea es como llenar, llenar el arreglo. Quiero que se vea bien, bien rellenito. Este eucalipto me costó como $3,500 pesos, o sea, como un dólar. Es súper económico. Compramos un televisor de 65 pulgadas. Inicialmente con la idea de ponerlo aquí en la sala, aquí detrás de donde yo estoy. Pero yo no soy muy partidaria, se dice así, o yo no comparto mucho la idea de poner televisor en la sala. Siento que el televisor debe ir en un espacio muy aparte, así sea un espacio pequeño de la casa. La sala siento que es un espacio donde de compartir en familia o de recibir visita. Por lo tanto, pienso yo que tener televisor en la sala se presta como para tener desorden, para que se acuesten en los muebles, para que los ensucien, para que coman en la sala. No sé, pero yo no comparto eso. Yo soy muy esquiva al desorden, sobre todo en la sala. Entonces, bueno, yo le digo a mi esposo que hagamos un proyecto de un centro de entretenimiento. Así que sería para acá, para el primer piso. Así que ese televisor va a ser para ese proyecto. Es súper bonito ese televisor. Y nos llamó la atención es que es súper delgadito. Parece un celular. Es igual de ancho o de grueso a un celular. De verdad que... Y no pesa nada. Es súper práctico. Así que, bueno, pues esperen ese video. Yo no le digo lo más pronto porque obviamente es un video que toma tiempo. Así que, bueno, ese televisor va a ser para ese proyecto. El tapete, que ustedes no se imaginan lo que me tocó hacer para poderlo colocar acá. Es bastante grande y pesado. Mide 2 metros por 3 metros. Y les quiero mostrar más o menos para que ustedes se den una idea de lo que yo voy a estar utilizando. Él tiene unos triángulos en color gris oscuro, gris más claro y en color beige. También tiene unas manchas en dorado. Pero aquí no se aprecia bien. Él se ve bien el diseño cuando está abierto. Pero yo les quiero dejar a ustedes la duda para que por favor no se pierdan el video completo de la decoración de sala. Porque va a quedar precioso. Gracias a todos por acompañarme en el día de hoy. Recuerden que el próximo video es la decoración completa de mi sala. No se lo pueden perder. Y también activen la campana de notificación para que no se pierdan nada de lo que yo les comparto. Así que dejen un lindo comentario porque a mí me encanta leerlos a todos. Un beso y adiós.